Hola, ¿quieres vender más? ¿Quieres que suban tus ventas? ¿Quieres que la relación con tus clientes sea más fácil, más fluida y te vaya mejor? Te invito a seguir el siguiente curso de nuestro protocolo en 10 pasos sobre ventas y atención de clientes. En este protocolo vas a aprender a recibir a los clientes, saludarlos, presentar los productos, manejar las objeciones, cerrar la venta y, sobre todo, lograr que el cliente nos compre, nos prefiera y nos recomiende con los amigos para que nuestras ventas aumenten y la relación con los clientes sea más fácil y fluida. Nos vemos en el curso del protocolo en 10 pasos de ventas y atención de clientes de la Academia Maciza. ¡Gracias! ¡Gracias!